LUNES, SEMANA SEGUNDA DEL TIEMPO ORDINARIO ALEGRE ES CON JESÚS EL NOVIO NOS TRAE LA NOVEDAD DE DIOS, SU REINO DE AMOR MARCOS 2, DEL 18 AL 22 EL NOVIO ESTÁ CON ELLOS, ¿CÓMO VAN A AYUNAR? Un día estaban ayunando los discípulos de Juan Bautista y los fariseos. Algunas personas vinieron a preguntar a Jesús, los discípulos de Juan y los fariseos ayunan, ¿por qué no lo hacen los tuyos? Jesús les contestó, ¿Quieren ustedes que los compañeros del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Mientras tengan al novio con ellos, claro que no pueden ayunar, pero llegará el momento en que se les arrebatará el novio y entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de género nuevo, porque la tela nueva encoge, tira de la tela vieja y se hace más grande la rotura. Y nadie echa vino nuevo en envases de cuero viejos, porque el vino haría reventar los envases y se echarían a perder el vino y los envases. A vino nuevo, envases nuevos. En primer lugar, el ayuno es bueno, pero no es lo prioritario. Cuando los discípulos de Juan y los fariseos preguntan a Jesús por qué sus discípulos no ayunan, Él no se declara en contra del ayuno, pero sí lo relativiza como prioridad y lo pone en su lugar. Primero está el amor, la alegría, la fiesta o la nueva alianza amorosa de Dios con su pueblo. ¿Quieren ustedes que los compañeros del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Y añade Jesús que llegará el momento en que se les arrebatará el novio y entonces ayunarán. Ese momento llegará cuando lo lleven a juicio a Él, lo maltraten y lo crucifiquen. Los discípulos se llenarán del dolor, de tristeza por la pérdida del novio y entonces ayunarán. En el pasaje evangélico que le precede, cuestionen a Jesús porque banquetea con pecadores. Ahora le cuestionan por qué sus discípulos no ayunan. De alguna manera, con su modo de proceder, Jesús les está diciendo que Dios no es como ellos lo presentan. La imagen de Dios que Jesús presenta es distinta de la que tienen los religiosos de su entorno. Para acceder a Dios, no es necesario que las personas hagan grandes sacrificios ni esfuerzos especiales. El amor de Dios es gratuito. Nos amó primero. No necesita nuestros méritos para ser amados por Él. No se conquista a Él con penitencias ni ayunos, sino haciendo su voluntad. En segundo lugar, Jesús trae una novedad, una relación de amor con Dios. Y esta novedad no encaja con lo viejo que promueven los fariseos, quienes, en su afán de perfección, ayunaban dos veces por semana, aunque la ley exigía solo un día de ayuno anual. Las dos comparaciones de Jesús sobre lo nuevo y lo viejo subrayan esa idea. Nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de género nuevo, porque la tela nueva encoge, tira de la tela vieja y se hace más grande la rotura. La respuesta de Jesús tiene que ver con la frecuente alusión a Dios como el esposo de Israel en el Antiguo Testamento. Jesús es ese novio al que también se refiere Juan Bautista cuando aclara a sus discípulos celosos sobre la actividad apostólica del novio. También Pablo y el Apocalipsis hablan de Cristo como esposo. Él es el novio, y su buena nueva está marcada por la alegría, la felicidad, por sentirnos hijos amados de Dios. El mensaje teológico en tercer lugar de este pasaje de Samuel está en señalar que para Dios es más importante obedecer sus mandatos que ofrecerle sacrificios por muy grandes que sean. Saúl había recibido la orden de exterminarlo todo después de la batalla, pero él dejó con vida los mejores animales con la excusa de ofrecerlos a Dios en sacrificio. Por eso Samuel le echa en cara, ¿quiere el Señor sacrificios y holocaustos o quiere que le obedezcan al Señor? Obedecer vale más que un sacrificio, ser dócil más que la grasa de carnero. Por haber rechazado al Señor, el Señor te rechaza hoy como rey. Jesús trae su buena noticia marcada por la alegría y la esperanza. Realiza una nueva alianza de amor con su pueblo. Nos entrega su cuerpo, su vida. Como discípulos celebramos con alegría esa nueva alianza entre Jesús, novio y su pueblo. Ese es su nuevo pacto de amor. Mientras Jesús, el novio, está con nosotros, estamos de fiesta. Como amigos del novio, nos alegramos con él. Pero sufrimos también cuando contemplamos su injusta muerte y la de tantos seguidores suyos que sufren y dan la vida por amor a Jesús y por defender su causa. Cuando a él nos falta, ahí sí que ayunaremos de tristeza por su ausencia. Jesús no quiere ayunos forzados, pero sí que nos hagamos solidarios con el sufrimiento de la humanidad, sufriendo cuando la avaricia, la prepotencia o la injusticia causan dolor a personas, cuando hay gente que padece hambre, falta de techo, etc. Ojalá sepamos aceptar a Jesús con la novedad que nos trae y no pretendamos remendar esa novedad con parches antiguos. El gran mensaje que hoy nos ofrece el libro de Samuel es que ser dócil a la voz de Dios es más importante que cualquier tipo de sacrificio, por muy grande que sea. Esto es también lo más significativo de los profetas respecto a la verdadera religión. A veces también nosotros podemos santarnos sus mandatos con la excusa de que queremos hacer grandes cosas por Dios. Avasallamos la ley, abusamos de nuestro poder con la excusa de que hacemos grandes limonas. Pero el Señor aborrece esos sacrificios y renuncias que ocultan la verdadera intención de nuestros privilegios. Como canta hoy la antífona del Salmo, al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Le saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pai y Mariano. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pai y Mariano.